Raíz cuadrada de 289 por 4, siempre que solo hayan multiplicaciones de este tipo dentro de una raíz, la raíz se aplica a ambos, primero al 289, así que busquemos dos números iguales que multiplicados me de 289. A ver, probando, a ver, ¿cuánto sería 17 por 17? Efectivamente da 289, ¿verdad? No olvides que se tiene que probar multiplicando números iguales como estos, como 17 por 17 da este número, entonces la raíz cuadrada de 289 es 17, porque con eso salió baja la multiplicación. Ahora lo mismo, raíz cuadrada de 4, fácil, ¿verdad? Dos números iguales que multiplicados de 4, 2 por 2, por eso la raíz cuadrada de 4 es 2, y 17 por 2, 34, y este sería el resultado. La meta es mil millones de suscriptores.